Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Milena y si es la primera vez que ves uno de mis videos, por favor suscríbete y dale like al video. Hoy le digo que tengo un montón de ideas y tips, trucos y las mejores formas para que ustedes tengan el mejor viaje. Seguramente hagan un viaje de, no sé, de escapar de fin de semana, de 10, 15, un mes, o sea, ya todo el verano y hago estos trucos o, no sé, ideas que he tenido a lo largo de algunos viajes que he hecho y me han ayudado un montón. Así que, empecemos. Bien, si compraste en el destino decoraciones, compraste vajilla, compraste un jarrón, compraste cosas pesadas y que son delicadas y frágiles, obviamente primero por favor ponele el papel envuelto ese de burbujitas, que a todos nos gusta explotar. Bueno, ponela siempre, siempre cerca de las ruedas, porque si lo pones arriba, capaz que si tu valija no está llena, se te puede mover adentro. Y si está llena, capaz que te la dan vuelta la valija. A ver, que esté siempre debajo, lo más bajo que puedas. Otra cosa muy útil son los estuches para anteojos de sol. Adentro podes poner un montón de cosas valiosas o frágiles, lo tal es dura la caja y no va a pasarle nada. Puedes poner cables, que eso suelen romperse un poco o maltratarse. Trata siempre, lo que yo hago es enrollarlos y adaptarlos con una cintita o un ganchito o las gomitas de plástico y meterlos ahí adentro. Y si no llevas perfumes, productos de limpieza de cutis, cualquier cosa facial, y sean de vidrio o frágiles, lo que podes hacer es, seguramente te lleves medias para el avión, medias suaves o medias abrigadas. La generalidad de la gente suele tener mucho frío. Y además lo podes llevar en el avión y podes meter perfumes, podes meterte todo ahí adentro. Y no le va a pasar nada, lo sumo si se te caga un poco de líquido o algo, queda en la media. Otra cosa que podes hacer si llevas un producto líquido, chiquitito o grande, si es grande no pasa nada en la valija, pero te deje despacharla. Lo que podes hacer es abrirlo, sacarlo en la tapita y cubrirla toda con papel film y después volver a taparla. Entonces si se te mueve o si se te cae algún líquido, no pasa nada, eso lo va a proteger. Bien, viste esas bolsas de tela que vienen con las carteras o con zapatos. Bueno, eso podes llevarlo tranquilamente, podes poner de todo, desde zapatillas podes poner, sandalias, podes poner mallas, podes poner la ropa sucia, te sirve para mil formas y la verdad que es re útil. Siempre lo vas a necesitar y siempre vas a tener algo que vayas a querer tener cuidado con esa cosa. Entonces siempre te va a hacer un líquido. Si te pasa es un vasco, espero que no te pase, pero mucha gente pierde las valijas. Entonces lo que hace mucha gente es directamente llevarla a Carrion porque la tenés con vos arriba de tu asiento. O lo que podes hacer es, si tienes mucho miedo de, ay, si llegó o no llega y la necesitas ya la valija, lo que podes hacer es llevar adentro de tu mochila o tu bolsito de mano una muda de ropa. Entonces si vos llegas al destino y si, ojalá que no te pase, te pasa, tenés un cambio de muda y hasta esperar. A veces tardan como 12 horas, hasta que venga el vuelo y pase el vuelo. No tenés un cambio de ropa y no tenés que ir a comprar ropa directamente cuando apenas llegas. Bien, viajes a donde viajes, siempre vas a necesitar llevar una campera de cuero, abrigo, de jean, de lo que sea. Eso siempre te conviene llevarlo puesto en el avión. Después lo podés poner ahí arriba, arriba de tu asiento. No te preocupes, pero te va a ocupar un montón de espacio en la valija y vos te lo podés llevar puesto tranquilamente. Puedes llevarte lo más pesado, los jeans más duros o más gruesitos, las camperas, los buzos y las botas. Si te llevas botas, llévate las puestas. No te preocupes que eso o te las podés sacar en el avión. Siempre, pero siempre, llévate una chalina. Las chalinas son tu mejor amigo. Puedes usarlas como chalina misma, podés usarlas para abrigarte. La chalina o chal o panuelo, lo que lleves, podés usarla como pareo si vas a un lugar tropical. Lo podés usar como, la doblás bien y la usas para dormir. La podés usar de mil maneras, de panuelo, de decoración, de accesorios, de lo que sea. Podés encontrarle miles de formas y siempre te va a ser útil. Bien, siempre fijate que en la valija todo te combine mayoritariamente, que todo te combine. Porque me ha pasado de llevar cosas y no me combinaba nada. Era un bajón. No, en serio, llevé todas las estampas que se me ocurrieron. Lunares, rayas, todo. Y no está bueno, porque no sabés qué hacer. Siempre fijate de armar, o armás looks y los probás, o te los probás, o los armás así en la cama. Pero fijate de que más o menos combina. Siempre trata de que toda tu ropa logre la mayor cantidad de looks que vos puedas hacer. Un vestido negro, podés también ponerte una campera de jean, una chalina. Y también podés usarlo de, no sé, una remera larga con un jean. O una camisa, podés atarlo a la cintura, podés usarlo de, hay unas camisas que son muy largas de vestido. Si no, la podés abrir y poner una remera lisa abajo. Hay miles de formas de hacer looks. Y te recomiendo que te fijes qué ropa te vas a llevar y a tratar de hacer lo máximo que puedas con cada prenda. Si te rinde más en tu destino. No parece que tenés la misma ropa presta todos los días. Además de esas cosas que, bueno, uno siempre, algo se va a comprar. Si tienes una chalina, un recuerdo, una remera. Y siempre pensá que si te vas 10 días, no lleves una remera para cada día. Algo siempre estás a comprar. Y como te digo, siempre hay algo que vayas a repetir porque si te lo llevas es porque te gusta claramente. Y la vayas a querer usar. Y hay más chances de que repitas una prenda de que uses todo. No, si no, no pasa, no pasa. Fíjate qué ropa tenés y qué necesitas. Porque acá necesitas una remera negra, pero todo lo que tenés son remelitas con estampas y diseños. Fíjate qué tenés. O también, si no te gusta tanto, lo podés dejar allá y prepararte algo nuevo. Y aprendí eso y mi papá siempre dejamos la vieja allá en el viaje. Y tenemos ropa nueva para el año acá. La verdad que me re sirve y me re sirve últimamente hacer eso. Porque te deshacé de ropa o la podés regalar, la dejás en alguna iglesia, en algún lugar de calidad. O la regalás o se la das a alguien, a los novios de una casa, si te hospedás en una casa. Hay millones de formas de dar la ropa. Así que es una muy buena forma de deshacerte. Pero también volver con cosas nuevas y no volver con lo viejo y con lo nuevo. Porque si no, no te va a entrar nada a la valija. Créeme, no te entra. He tenido que dejar muchas cosas en los viajes. Generalmente lo que dejo siempre es el pijama de las viejas, pantalones muy usados. Porque a veces uno se... Ah, querés ese jean y lo amás, pero está que se muere. Así que sí, te recomiendo que lleves lo viejo y traigas lo nuevo. Bien, si vas a un lugar dentro de Argentina, te recomiendo que lleves las zapatillas de enchufes. Y eso te va a salvar un montón. Pero si vas a un lugar internacional, lo que podés hacer es llevarte el adaptador universal. Europa, América, Nueva Zelanda, tenés todo. A Sudáfrica, Sudáfrica, Asia, tenés todos los tipos de enchufes que necesites. Tu cámara y tu cargador portátil. Incapaz que tienes un cable. Así que fíjate de llevar uno, te sirve para los dos. Así no te dejes llevar 40 cables. Porque el año pasado de llevar 40 cables y son los mismos. Y te vayas en lugar de frío o solo calor. Fíjate la temperatura, por favor. Mi hermano ahora está en México y le está lloviendo un montón. Incapaz necesitaba más ropa de lluvia que más ropa de calor. Así que siempre fíjate el tema de irte porque te puede tocar un clima y te puede sorprender un montón. Un truco muy fácil es llevarte esas toallas que se secan rápido. Te salvan la vida. Porque tienen como un material que seca rápido. Pero nada, la conseguís en Megatlock. Es un lugar de ropa deportiva y de deporte. De todo tipo de deportes que venden. Y venden también esas toallas. Están muy buenas. Después te dejas el link acá para que las compres. Otra, para los que aman Netflix. Vos sabés que si vos vas a Netflix, vos podés bajar los capítulos o series. Y después las podés mirar cuando no tengas Wi-Fi. Me salvó la vida. Me salvó la vida. Amo Scandal. Me miré mucho a Scandal así. Otra capa que no sabías. Vos sabés que si vas a Google Maps, vos podés usarlo cuando no tenés Wi-Fi. Lo podés usar cuando no tenés Wi-Fi. Puedes ir al aeropuerto, a tu destino, hotel, hostel, lo que sea. Y podés traer la dirección y te lleva. Esa van las novedades. Otra cosa importante. Aparte de llevar el pasaporte, el boarding pass. El boarding pass, si vos sabés, si no sabías, vos podés llevarlo directamente con el celular. Vos mostrás el celular, mostrás la compra. Le doy un código, lo mostrás y listo. Fíjate que todos tus documentos, la fecha de caducidad, me ha pasado de no poder viajar. Los cuatro no pudimos viajar a Venezuela en el 2008 o 2009. Porque mi hermana o yo, no me acuerdo, teníamos vencido una cédula. Mi hermana tenía vencido su cédula verde. Y no pudimos viajar. Así que tuvimos que componer el viaje y caminamos a Brasil después. Pero no me acuerdo qué pasó. Pero bueno, te puedo arruinar un viaje. Así que fíjate la caducidad de pasaporte, visas, visas, documentos. Algunas visas, la mía por 10 años, cada uno por Estados Unidos. Cada uno de hace dos años o un año. O solo la longitud del viaje que vayas a hacer. Otra, viste que a veces en las perfumerías, en Sephora o lugares que venden maquillaje te dan muestras. Bueno, capaz que no las usás, las tenés todas tiradas en una cajita o las tenés tiradas por ahí. Bueno, es muy bueno para llevarnos de viaje. Los mini perfumes, mini muestras de, no sé, una mascarilla facial. Generalmente son perfumes. Pero te reciben para un viaje y eso tiene menos de 10 mililitros. Así que no te preocupes, podés llevar los que vos querés. Otra, no podés llevar desodorantes en aerosol, pero sí podés llevar en el bolso de mano, desodorante en barra. Es genial eso. Mi hermana siempre lo hace, pero yo siempre me olvido. Ideal, porque siempre, con los orsitos por ahí, los orsitos por allá. Y en el avión todo el mundo hace lo que quiera. Así que no te viene mal tener desodorante en barra. Bien, nunca, nunca lleves tu billetera enorme con todas las monedas, con todas las tarjetas, con todos los papeles, boludeces, recuerdos, billetes. Nunca. Fíjate que necesitas, porque capaz que tenés la tarjeta de, o sea, de un supermercado, tenés tarjetas de micro, tarjetas de, no sé, tarjetas por tenerlas. De cine, de cualquier cosa que os suman puntos, pero no las vas a necesitar cuando llevas un viaje. Así que llévate las tarjetas de crédito, débito y efectivo y nada más. Y cambiarlas a un bonedero más chiquito, porque si no te ocupas un montón de espacio. Otra que es genial, llévate una botella de plástico vacía, porque si la llevas llena, con temas de seguridad no te dejan llevar líquidos en tu mochila de mano o camión. Así que te recomiendo que lleves vacía y después la llenas en el baño o en los bebederos, viste, que están ahí en el lugar de espera. Otra que me salvó la vida, un cargador externo. Ahora mismo estoy usándolo, es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Te salva millones de situaciones, a veces no. Tenés el enchufe, capaz que tenés el cargador, pero no tenés dónde cargarlo, o está lejos donde vos podés verlo, entonces te da miedo de dejarlo ahí desolar solo. Es lo mejor que podés hacer. Salió mil pesos y es la mejor compra que hice, la mejor. Siempre acordate de llevar bolsitas de plástico. O sea, en mi casa usamos bolsas de basura con bolsas que nos dan de esos mercados. También usamos unas que son como medida, que son bolsas transparentes. Pero llevate un par, aparte de poner ropa sucia, podés tener zapatillas, que tienen barro, podés poner, no sé, separar las cosas y que queden más. Separar lo sucio de lo limpio, de lo usado, de lo no usado. Es el de un pareo húmedo que tenés que irte y viajar. Y capaz no es otro destino, pero tenés ropa seca, ropa. Siempre llevan bolsitas porque se separan las cosas. Te recomiendo porque siempre me sirven. Siempre las vas a usar. Y última que tengo, si vos viajás con alguien y usás una mujer y llevas lanchita, buclera, secador de pelo, te recomiendo que uno lleve uno y el otro lleve otra cosa. Si no te le llevas tres o los dos elementos vos solo, porque es un montón de espacios. Ocupa un montón de espacios. Te recomiendo que ni lo lleves ese caballo de pelo porque los hoteles, los hostels, las casas, si alquilás una casa, puede que te obtengan una planchita, te resirve y capaz en una buclera, tu hermana, tu amiga, tu mamá lo puede llevar. Así que bueno, ahí terminé. Son 40.000 tips, trucos, encontré 40 ahora ya bajo el sol, así que por eso más oscuro el ambiente. Mil disculpas. Yo me voy de viaje en una semana, justo en una semana, así que voy a armar la valija y después les voy a mostrar cómo la hago y qué pongo y qué no pongo. Pero más o menos esos trucos los aplico en todo. Yo sigo pasando la ordenada y el toque, viste, vamos, que te agarra. No lo podés evitar el toque. Pero bueno, espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse y denle like. Y escriban si tienen otros trucos, otras ideas o cosas que le han pasado y la pueden recomendar otra persona. Y escríbanlo acá en los comentarios. Así que bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!